Organizaciones ambientalistas de Nicaragua destacan avances en materia de la conservación de recursos naturales a nivel regional. Por ejemplo, el PESI hace 15 días acaba de emitir un informe sobre la situación del índice de capital natural o de la biodiversidad en general, cómo está nuestro país y nosotros estamos en ese sentido como uno de los países con mejor estado de conservación de sus recursos naturales en la región. Nos supera un poco Panamá, según este informe, que por cierto está documentado y está en línea, está al servicio de todo público y uno lo puede constatar. Nosotros también, yo acompañé el proceso de formulación del informe quinquenal de biodiversidad en Nicaragua y lo constatamos. Bueno, o sea, que el PESI no está errado. Consideran que estos resultados son parte de la concientización que hay a nivel social y estatal en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Sí, ese es un parámetro importante, pero creo que la educación ambiental, la conciencia ambiental es algo que ha, digamos, ha contribuido, ha hecho su trabajo, su parte en ese sentido. Además que hay varios programas, pues, digamos, programas estatales, municipales, sobre todo en las regiones autónomas de la Costa Caíbe y en el río San Juan, sobre esa conciencia ambiental y sobre la gestión ambiental en general, el programa productivo agroforestal. La campaña de reforestación que ha tenido ECO durante más de 10 años, pues, también ha incidido en eso. Recordemos que según el informe de biodiversidad del último quinquenio, del cual hemos facilitado nosotros, pues, habla de esa gestión y se dice que más o menos se calcula que hay medio millón de hectáreas que se han restaurado y manejado de forma sostenible. Marcos Medina, Noticias 12.